Bueno, buen día a todos. Primero, antes que nada, quiero agradecer a todos los que han venido, pero principalmente a todos los que han logrado que este acto saliera así como está, con toda esta gente que está presente aquí. Han trabajado muchísimo para lograr esto, así que más que nada a la gente de mantenimiento, a Mari Corzo, a Cari, estoy muy agradecido por esto que se ha logrado, al apoyo del municipio, ¿qué puedo redondear con respecto a todo lo que ha contado el director de hospitales, Juan? Todas esas políticas que hemos tenido anteriormente nos han llevado a que tengamos mayor incidencia en sífilis, tuberculosis, sarampión. Y el hospital Vicente López no ha estado ajeno a eso, ustedes lo saben, los que trabajamos acá, los vivimos día a día, y no hemos tenido casi política para ello, política sanitaria. La gestión anterior se ha preocupado más que nada para mantener la guardia, se ha inaugurado una guardia nueva, y era todo para la guardia, y para el hospital, para el resto del hospital, nada. Por eso, con respecto a todo esto dicho por la misma dirección anterior, nos encontramos en emergencia hídrica, nos encontramos en emergencia energética, nos encontramos con emergencia de falta de personal, y con todo lo demás que ha contado el doctor Riera. Nosotros, como equipo, venimos a ofrecer honestidad, compromiso, y trabajo, y yo creo que con eso vamos a levantar el hospital, y vamos a lograr una mejor salud pública para la población de Periódico Rodríguez, y que nos recordamos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. La verdad que sumamente agradecido de poder participar en esta actividad, que para nosotros, los rodriguenses, tiene una trascendencia fundamental, que es estar en el hospital, que claramente sentimos como propio, más allá de que, por supuesto, lo compartimos con muchas ciudades cercanas, pero el hecho de que esté enclavado en nuestra ciudad, tantos años en nuestra ciudad, con muchísimos rodriguenses que trabajan en este lugar, por supuesto que hace que este día sea muy especial para nosotros. Yo simplemente decirles que estoy agradecido de ver un equipo de trabajo que asume un compromiso que sobre todas las cosas tiene que ver con la humanidad, que no solamente asume un compromiso profesional, porque yo creo también que lo de Mari hoy acá, no solamente representa todo lo que sabemos que es la actividad de Mari, como bien lo decía recién el compañero, sino también representa la posibilidad de tener oportunidades y de llegar. Y esa oportunidad tiene que ver también con derribar aquello que para nosotros, y que para quizás muchos trabajadores y trabajadoras dentro del hospital, se constituía como ese modelo médico hegemónico en el cual solamente algunos podían acceder a la dirección de un hospital. Y hoy sabemos, y está demostrado aquí, no solamente nosotros lo hemos propuesto en nuestro sistema de atención primaria, en la salud, que es nuestra responsabilidad, que es claramente el sistema de atención primaria en nuestro municipio, de que los enfermeros y los licenciados en enfermería puedan acceder a cargos directivos. ¿Y por qué? Simplemente... Simplemente porque... No nos podemos basar en un diagnóstico extremadamente médico, técnico, sino también que detrás de cada una de esas personas hay una historia, hay una situación social, hay un montón de componentes que hacen que tengamos que pensar en equipos, como bien lo referían recién, multidisciplinarios, que trabajen interdisciplinariamente, y que puedan alcanzar los objetivos que nos proponemos cada día en la salud pública, en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Yo estoy profundamente convencido de que hemos constituido como grupo humano en las tres instancias que tenemos ese privilegio de tener en nuestra localidad una instancia nacional, como es el Hospital Sommer, quien están sus directivos aquí, una instancia provincial como el Vicente López, que hoy están los directivos comenzando su tarea, y tenemos nuestro sistema de atención primaria, responsabilidad de nuestro municipio, y que si nosotros logramos encontrar esos elementos necesarios para trabajar en conjunto, esos nexos, vamos a poder dar una respuesta integral y no una respuesta parcializada a la salud pública, que es, en definitiva, la posibilidad de entregar y de poner el Estado en función de aquellos que realmente lo necesitan y de quienes sufren mayores situaciones de vulneración de derechos. La salud no debe ser un bien para unos pocos. La salud es un derecho al cual todos tienen que acceder y todas. Y nosotros, nosotros debemos garantizarlo. Acá no hay opción. Nosotros debemos garantizar desde el Estado que así sea. Yo quiero terminar con esto. Hace un tiempo que venimos haciendo postas de salud en los diferentes barrios de nuestra ciudad. Y veíamos, no lo que nos contaban los medios de comunicación, que a veces nos decían que todo lo que nosotros construíamos era un discurso netamente opositor y que hablaba de situaciones que en la práctica no se daban. Así dijeron que no había hambre, así dijeron que no se incrementaban las enfermedades, sobre todo aquellas enfermedades claramente prevenibles, así dijeron un montón de otras cosas que nosotros en el territorio palpábamos día a día cómo se incrementaban, cómo las familias perdían las oportunidades, cómo las familias no encontraban en el Estado la posibilidad de tramitar sus situaciones en líneas generales, pero en el caso de la salud también. Y en cada una de las postas nos veníamos con un montón de insumos que nos permitían pensarnos en la gestión actual, que hoy claramente tenemos un diagnóstico muy acabado de la situación en nuestro distrito. Pero no es que cuando comenzamos la gestión dejamos de hacer ese trabajo de militancia y de permanencia en el territorio, porque ese sería el peor error que podríamos cometer como dirigentes y responsables políticos en instituciones de salud, educativas, de justicia, en la que sea. No debemos perder de vista que los problemas son en el territorio y hay que relevarlos del territorio con un buen equipo de trabajo para que las instituciones los puedan tramitar de la forma que se merecen. Pero hace unos días no más hicimos una posta de salud en una institución de nuestro municipio. Esa institución se llama Casa del Niño Libertad Lamarque donde acuden más de 100 niños y niñas en situación de alta vulnerabilidad social. Y ayer lo charlaba con el equipo de salud lo importante de este relato de una mamá que tiene a sus tres hijos con patologías bastante serias de salud. Entonces la mamá en un momento cuando los profesionales y los compañeros y compañeras le preguntaban de por qué las situaciones de salud si tenían los tratamientos que correspondían y demás la mamá dijo yo sabía que no tenía que venir yo sabía que no tenía que venir porque cuando viniera acá ustedes me iban a decir todo esto sobre mis hijos. Y fíjense que relato terrible. Lo primero que ahí se nota es claramente la desaparición del Estado. El no acompañar el no poder encontrar a alguien con quien compartir las situaciones de salud de sus hijos. Y lo segundo y quizás también lo más grave no tener un Estado que haya podido responder a esas situaciones de salud para que esas enfermedades que quizás hubiesen sido enfermedades completamente tratables y con el tiempo curables se transformen en enfermedades crónicas. Hay una enorme tarea como es el caso de esa mamá que nosotros tenemos que trabajar muchísimo para que entienda que sí, sus hijos tienen que ir al médico pero que tiene que haber médicos en las salas que tiene que haber pediatras que tiene que haber ginecólogos que tiene que haber profesionales que atiendan situaciones sociales tenemos que poblar nuestro sistema nuestro sistema de salud pública de profesionales que empiecen y generen respuestas articuladas que trabajemos en conjunto que trabajemos entre los tres hospitales porque no se trata no se trata de quien hace mejor o peor las cosas no se trata se trata de quien hace las cosas y lo que tenemos por delante es una enorme patriada creanme compañeros y compañeras este momento histórico esta coyuntura histórica nos exige de poner lo mejor de cada uno de nosotros porque no es solamente mirarnos el obligo y pensar cómo salimos de la situación individualmente lo que tenemos que hacer es tomarnos de la mano con los compañeros y compañeras es pensarnos juntos y construir una alternativa que permita resolver los problemas más graves que son los que tiene nuestra población y esos problemas son el hambre son las enfermedades son la falta de oportunidades pero también estoy convencido que si formamos equipo y trabajamos como corresponde lo vamos a lograr muchísimas gracias gracias al Ministerio de Salud por estar presente y felicitaciones a los nuevos directivos del Hospital Vicente López y Plani agradecemos la palabra de cada uno de ustedes también agradecemos la presencia de todos ustedes gracias por estar aquí en este momento tan importante para nosotros como institución y le damos un caluroso aplauso a este nuevo equipo directivo muchas gracias para todos gracias